Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otra vez en Minecraft con Tonacho Con skin guapo Con capa y todo Ahora sí, ahora sí, ahora me siento yo pispo Pispotente Tienes un pico de madera en la espalda, bueno, bueno, bueno Tonacho, cuéntanos qué es esto, Tonacho Pues esto es un mapa de supervivencia Didas palabras mágicas, empiezan por S y acaban por ERIE Una serie Siiii Seguro que el primer comentario El primer comentario es Sara, ¿por qué no haces una serie con Tonacho? Venga Pues venga, una serie Y aquí Como todas las series Hay que empezar por dándole un botón, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues porque sí, ¿no? Pues dale, venga Y me juego lo que quieras, o sea que lo siguiente que vamos a hacer Es hacer trampas, venga Si, yo también lo juego, le doy, ¿eh? ¡Candemore Paige! Cámbiame Oh, madre mía, veo todo rojo, blanco y amarillo ¿Qué es? Aquí estamos Espera, espera, ¿dónde estás? No te veo ¿Estás a mi lado? Estoy delante del baúl No, no, pero hago así Rápidamente Agochas y aparezco a tu lado Hola, ahora sí Ahora ya te veo Hola Eh... Baúl Baúl Y me da igual lo que digan Ponerme creativo Ponerme creativo Así, de forma épica Vamos a coger una cama Ponla aquí ¿O no? ¿Cómo que no? Si no, ¿cómo dormimos los dos a la vez, tío? Mmm... Que también me da un poco igual, ¿no? Porque aquí no nos van a salir bichos aquí al lado del agua ¿Te imaginas? Un calamardo fantasmagórico ahí Oye, pues ahí me ha pasado, ¿eh? Calamares que atraviesan paredes ¿Si no? Bueno, el caso El caso Podemos... Lo que sí que puedo hacer Para facilitarnos la labor ¿Vale? Porque... Eso de ahí fuera Parece madera Tiene toda la pinta Eh... Es poner otra... Otra poción de visión nocturna ¿Vale? Eso sí que lo voy a hacer Y otra cama, tío ¿No? Tú quieres que ponga la cama, ¿no? ¿Quieres que ponga la cama, Sara? Yo cojo la cama O por lo menos en el baúl Si algún día la utilizamos Más que nada por el respawn Si algún día nos matan Poder aparecer aquí Es que no sé cómo va el tema del respawn, la verdad No pasa nada, quítate de ahí Que voy a poner la cama aquí Por no liarla, ¿sabes? Y ya está Tener los dos el respawn Y si algún día nos matan Que nos matarán O nos ahogaremos Ya Pues bien Me he quitado esto Me he puesto el otro He puesto a pt-gun Y... Y... Efectivamente Y... aquí hay una palanca Y esto va a dar a la calle A la calle es agua pura y dura Ostras, chaval Eso es madera, eh Es madera... Hay madera, ¿no? Es madera de jungla, además Es madera de jungla No se ve nada Bueno De nada, de nada, de nada Pues lo que puedo hacer es... Sí Poción acá Entre pecho y espalda Anda, coño, un baúl Tonacho ¿Qué? Que hay un baúl ahí Ha sido tomarme la poción Y ver pa... Y estaba viendo pa allá Y... ¿Lo ves? Vale, pero a mí me da... Mal rollito, eh Meter y me voy a poner ese baúl Bueno, yo me voy a meter por aquí Aquí hay madera Yo voy a coger madera Vale Que es lo que tenemos que hacer Coger madera rápidamente Esto nos va a costar, eh Porque tarda un huevo en picar la madera Si te das cuenta Que tendremos que hacer Si algún día encontramos una... Una mesa de encantamientos Encantar las cosas para... Oh, madre mía Oh, madre mía Oh, madre mía Ponte adentro Ponte adentro Ponte adentro Ponte adentro y luego la puja Uff Bueno lo primero que hay haces es una mesa de crafteo Rápidamente Voy a coger el bloque de madera Lo voy a dejar en casa Hay que hacer algo para poder Antorchas El bloque de madera, dámelo, dámelo, dámelo Ahí está Vale Ostras, podemos pescar, tío Sí, comida hay Comida podemos tener Ahora, lo único que necesito Es otro de madera Solo uno más de madera Vale, vale, vale Es que estoy pensando que la caña se va para arriba A ver, mira, pásame la caña Yo voy a ver si pesco un bloque de madera más Uno solo Lo voy a picar y en cuanto me empiece a quitar la vida Porque no me da tiempo, me voy para adentro Porque si no me muero, así que ya lo recoges tú, ¿vale? Porque tengo hambre ya Y mira, me quedan tres burbujitas Dos Una, primera hostia Segunda hostia, tercera hostia Y para adentro, me muero, ¿eh? Uf Dos corazones A dos corazones me he quedado Tonacho, vete por eso Está ahí Espérate Ya voy yo, deja No, deja, deja, ya voy No, no, ya voy yo Ah, no, no, no Y si picamos en conjunto No se pica rápido, ¿verdad? No Es exactamente igual Es exactamente igual Te lo meto aquí Eh, kiriwi ¿Y qué vas a hacer? ¿Un pico? Pues voy a hacer un pico ahora mismo Yo tengo hambre, tío Yo voy a ver si puedo pescar algo Porque de verdad, ¿eh? Vale, perfecto No, pero es que la caña se va para arriba, ¿eh, Tonacho? Sí, se va para arriba A ver, habrá que coger Sí A ver, un momento Voy a coger agua con este cubo Y hacer un agujerico por aquí Y empezar a pescar aquí Sí, porque no, aquí no se puede Pero... bueno, da igual A ver, vamos a coger Tengo hambre y no regenero la vida Ni de coña Me voy a morir de hambre Y tres Mío Vale ¿Qué haces? Un pico de piedra Dame un pico de madera entonces, ¿no? Claro Vale Sí, porque tengo tres de maderica Es que quiero hacer un poco de hueco aquí, ¿vale? O sea, aunque yo creo que ya Esto ya... ¡Hoy! ¡Hoy va! Empezamos bien Empezamos bien Esto es lo que yo llamo O sea, ahora te da un pico Te da un pico y te ha matado He reaparecido en el principio, tío No me deja hacer respawn Ahora, ahora Devuelve mi pico que me lo has quitado Que me lo has quitado Que me lo has quitado Ah, ya no tengo la visión del obsurno Que te lo he quitado Es que no te veo No Estoy aquí Vale, ya está ¿Y ahora qué hago? Tío, ahora lo veo Me has matado y no veo Está todo oscuro Hombre, veo Sin la poción de nocturnidad Esa ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Ahora te veo Pues deberíamos hacerlo así... No Espérate, espérate, espérate En escalera En escalera, ¿no? Sí, es lo que estaba pensando Desde aquí, por ejemplo Me parece correcto Vamos a ir picando así Y la mesa de crafteo me la voy a llevar Oh, gravilla Qué ilusión ¿Para dónde? ¿Debajo? En escalera En escalera En escalera voy No, pero en zig-zag Vamos a... Sí, vamos a... ¿Te parece si me cojo una visión de estas de nocturnidad? Ya que me has matado tú Ya me he muerto yo Por el tema de que se vea algo en el vídeo Vamos a encontrar carbón, Sara Yo te lo digo No, más que nada Déjame, si quiere... Si quiere lo busco, ¿eh? No, no, si... A ver, encontrarlo tenemos que encontrarlo Pero yo digo más que nada Porque si no en el vídeo no se va a dar una miedo, ¿eh? Vale, espera Espera, que te doy una Madre mía El vídeo... Te lo trampas la muerte Te da una de tres minutos ¡Hala! Vale, vale Sí, que más o menos sería lo que quedaría Toma ¡Huea! Si me quedan 3,32 Sí, que me hubieras matado ¿Eh? Mamón Con cariño es el respeto siempre Eh, mamón Oye, vas ahí a tope, ¿eh? ¿Cómo ca... cómo bajas? Eh, y llevo el pico de madera este De mierda, ¿eh? Que si me das un pico de piedra Y entonces... Y si me das un pico de obsidiana De los que tengo yo ¡Ah! Yo casi que voy a... ¿Sabes lo que voy a hacer? Ampliar la zona esta de aquí abajo ¿Cómo la zona de aquí abajo? Esta zona la voy a ampliar Este va a ser nuestro hogar Ah, vas a ampliar el hogar para abajo No, no Hacia los lados Pero desde... A esta altura yo creo Ah, vale, vale Todo en tus manos Vamos a hacerlo así No sé si lo estoy haciendo muy bien Pero bueno, más o menos A tomar por culo el pico Se me ha roto el pico Se me ha roto el pico ¿Me das ese? No lo puedes, ¿no? Eh... No, pero te hago otro Espera, espera, espera Para, para, para Aquí Tengo aquí la mesa Ah Te hago otro A la de ya Gifmelo todo Gifmelo todo Toma Toma ya Me ha mandado el pico Me ha mandado el pico a Tunte Mi niño A Tunte A Tunte A Tunte A Tunte A ver, esto por aquí Eh, no te metas con los Tuntenses, eh No, no, no Jamás Se me ocurriría Meterme con un Tuntense ¡Carbón! ¡Claro que sí! ¡Chipi también le gusta que haya carbón! Es que la chipi es muy pesada, eh Tengo la puerta cerrada La llevo a tener abierta Y la escuchas como si fuera yo ¡He encontrado carbón! ¡He encontrado carbón! Eso Siempre es bonito, Sara Encontrar carbón Ahí Oye, pero un huevo, eh ¿He encontrado? ¿Un huevo o carbón? Un huevo de carbón Me cago en la gravilla de las pelotas ¡Jope! ¡Tío! ¡Gravillano! Yo creo que aquí no puede... Yo creo que es un árbol súper épico, eh ¿Hay un bug con las antorces del agua O ya lo han solucionado? Eh... Tú la pones y la quitas Pero puedo respirar Tratado lo justo para respirar Vale Eso es lo que yo quería saber Y las vallas también Y las puertas Esto va a ser bueno entonces En el momento en el que tú estés talando madera Por ejemplo Yo te pongo la antorcha y respiras ¿No? Efectivamente Apetecando ¿Sigo bajando o qué hago? Mmm... No tengo... Voy a... Sí, me voy a meter por aquí para abajo ahora Así Apetecóricamente Como dirías tú Sí, sí, sí Apetecóricamente hablando, claro Efectivamente Pa' abajo Yo no sé si voy bien, Tonacho Me vendría bien una revisión Oh, más carbón Hombre, si encuentro carbón diría que voy bien, eh ¡Lol! Sí, 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 sí Entonces no es mineral, eh Tonacho Dímelo Mmm... Estoy aquí Que cuidado no vengas Que igual te escoñas ¿Qué ha pasado? Que hay cosas aquí Ay, Dios Que de repente estaba haciendo una escalera Y ha dicho a la escalera Hasta aquí podíamos llegar ¿Sabes, no? Ja, ja, ja Bueno, eso está bien Eso está bien Eh, se me ha acabado la visión Y de madera vamos mal Porque se me acaba de terminar también la visión nocturna Y esto da miedo Da, de hecho, da bastante miedo Pues donde estoy yo, tío Que es que basta Que, tío Una piscina de agua debajo del mar, tío Bajo el mar ¿Allá abajo hay agua? Sí, tío Y bastante Pues eso es bueno ¿Por qué? Para Para plantar Para los cultivos Pero, tío Será por agua, eh Tonacho Que me digas tú a mí esto Es que Ay, coño Que me hago Madre mía El de la moto, tío Voy a Voy a coger un árbol Vale Me voy para arriba Porque no veo un cagao Que es lo que viene siendo Lo que no veo Voy a poner piedra aquí Había carbón ahí Bueno, no pasa nada Voy a poner Que no se puede perder Nothing De plástico Venga aquí, carbón Muy bien, carbón ¿Un árbol aquí crecerá? ¿Dónde? Oye Hay semillas de árbol en casa, ¿no? Allí en los textos Sí, 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 sí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Eso es bueno No tenemos huesos, ¿verdad? Nos vendría bien Un señor esqueleto Oye, no veo un cagao, tío Voy a hacer antrochas La virgen, chaval Hecho Hacer antrochas Porque si no Esto no puede ser Aquí has encontrado Un montón de carbón He encontrado un poquito, sí Oye, yo lo que tengo Es hambre, tío ¡Ah! Allí abajo se puede pescar ¡Ah, cojonudo! Hostia, eso sí que mola O sea, he girado la cabeza La mía, ¿no? La del muñeco Como si fuera a hablar contigo Porque te tengo aquí a la izquierda O sea, parezco gilipollas En mi casa Yo es que a veces hago cosas Que luego las pienso Y digo no No puede ser No puedo tener padres Ni hermanas Ni nada Porque lo mío no es normal Yo tengo que ser hija De no sé de quién Me da mica aquí ¿Cuántos bloques de altura? Uno, dos, tres ¡Mmm! Va justico, ¿no? Sí, yo también lo he pensado Pero... Es que no puedo No puedo picar Porque tengo el pico ya No, pero la tierra, coño Ah, bueno, esto sí Voy a quitar Estas aquí también De ancho Es lo que no termino yo de ver ¿Sabes? Pero bueno Ten cuidado que ya Ahí empieza a haber goteras Ya veo, ya Vale Voy a por la caña Porque tengo hambre Esto sí que es la caña Y voy a pescar Ah, voy a ver Voy a dejar el carbón aquí también 41 de carbón, ¿eh? ¿Qué te parece? Hostia, pues eso sí que mola Deja el testico aquí otra vez Coño, don Nacho ¿Por dónde se bajaba, tío? ¿O por aquí? Por aquí Es todo así como en escaleras Ah, que necesitas un poquico de luz ¿Verdad que sí? Sí, un poquico necesitaría Sobre todo abajo Dame una entronchocha Pa' mí Me la llevo ¿No? ¿Me la tiras? Ya está, gracias Sí, has debido a coger dos, ¿no? Bajando que la gente se espere Que ya bajo enseguida Pero abajo para pescar Sabes lo que te digo, ¿no? Ah, pues sí No me vendría mal Oye Oye, que profundo Madre mía Eh, mira Y de repente hay carbón Voy a ver si pesco, ¿eh? Mira, si pescas otra cosa Que no sea un resfriado No pican Anda, picas Se queda ahí enganchada, tío Qué mala Los pescaditos Ah, esto lo puedo coger Ahora, ahora Se me había quedado enganchada A la caña Esto es para mí Un pescado Toma Hay que hacer un horno Ya lo hago yo Muy bien, don Nacho Así me gusta Trabajo en equipo Hornete De hecho voy a hacer tres ¿Por qué? Pues porque soy así de random Pica, venga A ver, a salvarlo otra vez Ahí, ahí Ahí estás bien Ahí me gustas Venga, un pescadico más Anda, que tenemos hambre Mierda Han picado y han soltado rápido Aquí, ¿eh? Qué trabajo más aburrido Del pescador, ¿eh? El pescador Es aburriete, sí Es lo que viene siendo Un coñazo grande Venga, hombre Eso me han dicho Voy a dejar aquí un momento Mis cosas Y a ver si Me aventuro un momentico Por madera A ver si encuentro más Uy, cuidado, ¿eh? Así En la ceganía Nada, tío No viene el pescado, ¿eh? He pescado uno Y nada Voy a morir, ¿eh? ¡Oh, y otro! ¿Por qué vas a morir, tío? Pero llévate una entroncha Plac, plac, plac No, no la llevo, no Plac, 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 plac Espera, espera, espera No, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada, he muerto Tenemos que intentar Se ha muerto Paco y punto, tío ¡Ay, tengo mi madera! Tengo la madera Tengo la madera Vale, a ver, dos pescados Que yo creo que los voy a meter aquí En lo que viene siendo el horno ¡Yo muero! Ah, no, no he muerto Vale Probamos entonces Lo de Lo de pescar Es que me da pena usar, tío Una de carbón para dos pescados Pero bueno, es lo que hay ¡Hostia! Pues puede haber usado una de madera No pasa nada Pero si madera es que seamos más que carbón Ya tengo cuatro Y hemos plantado un árbol El árbol lo que va a crecer Mira, a ver si podemos hacerlo De la antorcha afuera Mientras tú picas Yo te voy poniendo la antorcha Vale, espera Voy a dejar la madera aquí Un momento Y yo lo pico y esto ¿Sabes lo peor? Que no vamos a ver nada Ah, claro, tío ¿Qué coñazo? ¡Ay! ¡Lol! Te la has llevado tú la antorcha ¿Me la he llevado yo? ¡Ah, sí, 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 sí! Espérate Madre mía No, no, pero no, no, eh No, no funciona No funciona, sí, no funciona No funciona Hay que ponerlo un bloque O sea, en el bloque de... De la cabeza No en el suelo Claro No, no Hay que poner el bloque de la cabeza Ahí sí Vale, pues entonces ya tenemos que llevarnos piedra A ver, voy a cogerme estos tres... A ver Estos dos picos Voy a ampliar un poquito más la zona esta Vamos a ver si funciona así Hasta que se rompan los picos Fíjate lo que te digo Claro, pero a ti no sé si te... Igual tengo que ponerte una aquí Para que a ti te funcione ¿Vienes o no? No, 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 no Estoy ampliando un poco la zona esta del árbol Ya, ya, ya Ya estaba aquí Sufriendo por ti Pero tú estás aquí Que quiero... 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 Tiene una cosa súper importante para la serie, Sara Vale, vale... Vale, vale... ¿Qué te iba a decir, Teresa del Álpico? Eh... ¿Esto qué es? ¿Urno? ¿Qué te iba a decir, Don Nacho? ¿Cómo va el tema de la comida? Porque ya sabemos que estamos mal Pues... Sí... De momento está la cosa un poco mal Nos quedaremos pescando y eso Entre episodio y episodio Para recuperar un poco lo que viene siendo el pescado Pero... Vamos, yo creo... Yo creo que no... Que vamos a ir bien, eh De esto Sí, pues a mí... Vamos, me falta más de media barra de comida ahora mismo Nada, nada, nada Eso en cuanto mueras Se te regenera Eso sí, sí, sí Eso sí es cierto Yo he muerto Y ya no tengo hambre ¿Qué te parece? Eso mola, eh Esto a mí así, con tantos huecos No me motiva nada O sea, me puedo caer en cualquier momento, eh No, 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 espera, espera Una clama flotando Sí, la cama... Es la famosa cama flotante De Minecraftia Está aquí A ver, si llego... Crece Crece árbol Vamos a rezarle al árbol para que crezca Porque de otra manera... A mí me lo que me gusta Lo que me gusta De los árboles Cuando son así pequeñicos Y crecen de repente Y te pillan en medio Es que te hace como que te sufocas un poco así Te sufocas, te metes un leñazo bueno Sí, sí, sí ¿Te acuerdas cuando en Minecraft te quejabas? No, ¿verdad? ¿Cómo cuando te quejabas? Ah, sí, sí, sí Que te pegaba y me hacías Es verdad, yo eso lo he vivido Yo no sé por qué lo que dan Porque eso tendría mucho juego Es decir Tú eres tonacho, ¿no? Tú cómo te quejas Yo... Claro Ahí va Tiene juego o no tiene juego, tío Que puedas ponerte Igual que te ponen la skin Que te pongas el quejido, ¿sabes? Es como... Coño Personalízate Pero no No, no tienen visión de... Ahí Esta gente, de verdad Oye, tonachín ¿Qué te digo, hijo? ¿Qué? Que esto no va a crecer hoy, ¿eh? Sí, sí crece Pero no crecerá Hoy, a lo mejor Hoy no Pero... Crecerá Sí, pero crecerá Mira, tengo aquí Vamos a hacer aquí Una... Una habitación Sí, del pánico Que me voy a bajar el verdín ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Oh, madre mía, tío! ¡Uf! Casi me sofoco Es que lo has puesto mal Espera que lo pongo bien Ahí está ¡Uf! Ahí está Casi la guías ya Por segunda vez En el primer episodio, tío Primero me matas Y luego casi otra vez Bueno, bueno En fin En fin, en fin, ¿eh? Pues nada, chicos Lo vamos a dejar por aquí, Tonacho Yo tuve un aspecto Lo vamos a dejar por aquí En el siguiente episodio Lo vamos a ver en tu canal Mírame cuando te hablo, ¿eh? Eh... Ah, claro Claro Pues lo dicho Esperamos que eso os haya gustado Y nos vemos en el canal de Tonacho Hasta luego Que de cosas Hasta luego Yeah